Bueno clase, me voy a ir a terminar mi casa en Minecraft, tienen hora libre Muchachos aprovechemos que se fue el profe y jugamos al tutti frutti, dale Dale, dale, juguemos Y si mejor jugamos al uno La letra, dale, arranca, ya, basta V corta Ala, mierda, que veloz Basta para mi, basta para todos Eh, dale, seguís escribiendo, eh, dale Mentira, que decís chabón Bueno, vamos, famosos, metes Ah, pero eso es una banda y encima va con B larga Pero que decís chabón, si en ruso se escribe con B corta Bueno, yo puse a Bucky Jacky U ¿Y ese quién es? Es un escritor del año 1559 Nah, sos un chanta, amigo Te lo juro, chabón, si crees, puedes googlearlo Animales, vaca Vaca, vaca Nah, ahora todos me copian Colores, vidrio Arre, que ese color no existe Nah, en serio, chabón ¿Y qué color tiene el vidrio? La concha de tu madre